La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima recuerde usted la frecuencia en la amplitud modulada en la AM es 1500 kilociclos en la frecuencia modulada FM es 105.1 al sur de nuestra capital también estamos en Chimbote con Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín que esta semana ha estado celebrando su aniversario 52 años Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Zapagua, La Convención Radio Kia Bamba donde nos ven por su plataforma televisiva y Puerto Maldonado nos ve a través de Radio Madre de Dios y nos escucha también a través de Radio Madre de Dios también hay otro grupo de emisoras amigas que se unen Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho Radio Público en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio San Valentín en Lampa Radio Cumple en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Bien, ya estamos comunicados con Rosa María Palacios en este viernes 8 de enero se fue la primera semanita del 2021 Rosa María, muy buenos días Muy buenos días Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo llegamos a ustedes como dice Abel desde tantas plataformas que no sabemos exactamente dónde están ustedes pero aquí estamos nosotros Muy bien, estamos terminando la primera semana del año con buenas noticias como decíamos ayer, ya tenemos vacunas aprobadas para el Perú también tenemos que hablar de los extremos cuidados que hay que tener porque es poco probable que la mayoría de los peruanos se vacune ¿no es cierto? inminentemente, esto todavía tiene un cronograma hay que esperar los plazos y hay que cuidarlos en el camino y también vamos a hablar por supuesto de algunas novedades parlamentarias y más adelante vamos a estar en el programa para conversar sobre esta iniciativa de la congresista, el postulante a la vicepresidencia, Carmen Omonte que quiere crear un organismo para que sus fondos de pensiones, los privados pasen a control del Estado, vamos a hablar de eso también pero empecemos por las vacunas Abel la noticia creo yo ha sido bien recibida un millón de dosis que en realidad alcanzan para 500 mil personas que van a ser los médicos, personal sanitario las personas que están atendiendo a la población en operativos donde están las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, los bomberos esas personas que son la primera línea de atención que son más o menos medio millón de personas en el Perú van a ser vacunadas en enero Rosa María, dame un minutito porque hay un ruido no tan pequeño que tenemos ahorita está solucionando acá un segundito por favor se ha filtrado un nuestros gentiles oyentes y ahorita lo solucionamos acá así que dame un ratito ayer han hecho unos cambios acá en la consola y a veces cuando se hacen los cambios de cables hay problemas me dicen que ya estamos bien ya Rosa María, continúa por favor, mil disculpas o sea que hoy día no me pueden echar la culpa a mí esto es un cementerio me he aislado en un pueblo fantasma entonces aquí no hay un ruido, de verdad así que no es mi culpa esta vez a veces pasa un suplicado el miércoles pasaron fumigando ya me enteré cual era un ruido espantoso este pueblo se fumiga entonces claro, no había forma de detener una fumigación que además es algo que la población pide así que no había forma de detenerla pero fue un ratito nada más bueno, estábamos comentando sobre las vacunas Abel, que han sido bien recibidas que para la mayoría de la población creo yo es una buena noticia que la prensa, los medios lo han recibido con agrado también porque bueno, ya significa un camino pero que este mes de enero las vacunas que se apliquen van a ser para personal de salud es decir, las primeras 500 mil personas que sean vacunadas en el Perú van a ser la primera línea de atención ¿por qué? porque esas son las personas que después van a vacunar a los demás son las personas que van a atender a los enfermos que los están atendiendo entonces necesitas que tu primera línea esté sana ¿para qué? para poder seguir brindando el servicio de salud entonces es lo lógico lo que se hace en todas partes del mundo es la recomendación de la OMS lo primero, vacunar a los médicos a las enfermeras a todo el personal sanitario a todo el personal de bomberos a todo el personal de fuerzas armadas y policiales que es tu primera línea de atención tus primeras vacunas deben ir siempre ahí pero luego no tenemos un cronograma de entrega para las siguientes etapas pero sí sabemos que en la segunda etapa entran todos los mayores ¿qué tan mayores? dependiendo de la edad ¿no es cierto? de las personas obviamente los que tienen más de 80 tienen prioridad más de 70 siguen más de 60 luego tenemos y obviamente las personas que tienen cáncer que tienen diabetes otras con morbilidades que son las que hacen que estas personas sean muy vulnerables entonces entran los grupos vulnerables ¿no es cierto? ese es el grupo más digamos preocupante para la sociedad los que tenemos padres estamos preocupados por nuestros padres ¿no es cierto? entonces ellos son los que van a ser los que van a recibir la vacuna porque son los que tienen mayores problemas en una tercera fase ya entramos nosotros a ver ya que nosotros que tenemos 57 ya entraríamos en una tercera fase donde se va bajando generacionalmente los niños no se van a vacunar porque no hay vacuna pediátrica lo explicamos ayer esta es una vacuna de emergencia las vacunas pediátricas necesitan investigación no se ponen las dosis así alegremente eso no se ha hecho todavía las mujeres embarazadas tampoco pueden recibir esta vacuna mientras estén embarazadas y así vas avanzando sobre toda la población esto demora varios médicos han salido ayer a explicarlo esto va a traer creo yo como dijo el presidente de acá a junio una vacunación masiva casi de la mitad de la población del Perú y eso hace que la enfermedad inmediatamente descienda que pueda ser manejable y que podamos retomar nuestra vida ahora eso no significa que la enfermedad se ha ido y eso no significa que la enfermedad tenga una cura de lo que tiene es una vacuna un mecanismo de prevención para que si te enfermes tu cuerpo responda porque reconoce ese virus y lo rechaza eso es lo que tienes en la vacuna la vacuna que se ha comprado de Sinopharm es una vacuna que se hace con un virus atenuado con el mismo virus pero atenuado y eso es lo que responde ¿no es cierto? el cuerpo ya recibe el virus en las mejores condiciones lo tiene en su memoria y cuando vienen a atacarlo dice señor yo ya te conozco no pasas de acá es una forma de explicarlo muy sencilla ¿ok? nuestras células ya reconocen el ataque el agresor ya es conocido y por lo tanto no puede hacer daño pero hay que vacunarnos por supuesto inmediatamente como estamos en el Perú y lo podía hacer de otra manera comenzaron los fake news que la vacuna causaba infertilidad esa es la última yo ¿qué? claro me decían a ti no te importa porque ya tuviste cinco hijos pero la gente joven no se la quiere poner porque causa infertilidad y decían no puedo creerlo ¿qué estoy escuchando? muy bien ese es el último de los fake news causa infertilidad se pueden imaginar pero realmente hay gente que no tiene nada que hacer ¿no? en fin luego tienen ¿qué más? tenemos ahí en el mundo del fake news ah que es de China y como es de China debe ser mala yo decía esta persona que me está hablando debe andar calato por el mundo porque si se pone a revisar bien todo lo que posee va a encontrar made in China en un montón de cosas la idea de que las cosas que vienen de China son hechas en serie son baratas y pagas muy poco porque son de muy mala calidad no necesariamente se aplica un producto farmacéutico que ha sido aprobado ya para el uso en humanos que China está vendiendo al mundo entero digamos con con gran efectividad es más es una vacuna que se ha ensayado en el Perú que tiene 12 mil voluntarios en el Perú que la han recibido o han recibido placebo pero el ensayo se ha hecho en el Perú entonces no creo que se pueda despreciar este tipo de cosas diciendo cosas como por ejemplo no seguramente se la han regalado al Estado peruano porque los chinos no se la quieren poner ese tipo de barbaridades se escucha y bueno uno comienza a levantar la ceja no dice nada pero tiene que decirle al público no crean en mentiras vayan y vacúnense por favor sobre todo luego de que vacunen a todo el personal sanitario que por supuesto como es personal sanitario se va a vacunar de todas maneras no tiene ninguna duda en hacerlo no tengan dudas ustedes tampoco normalmente hay en la última encuesta de Ipsos hay un 40% de gente que decía que no se iba a vacunar eso pasa cuando no hay vacuna pero cuando llega la vacuna y la gente ve los beneficios de estar vacunado ese porcentaje baja radicalmente siempre va un 10% de la población que no quiere vacunarse porque cree lamentablemente las mentiras y bueno eso pasa en todas partes del mundo y esa fe no se combate con ciencia es un tema de fe las creencias son muy difíciles de cambiar cuando están basadas en convicciones muy profundas la razón no entra ahí entonces es bien difícil convencer a una persona que cree algo no sé que la tierra es plana que la tierra no es plana por más que le presentes toda la evidencia científica de que miente pues no está su convicción construida en base a la razón está construida en base a la fe y ahí sí no hay forma pues o sea discúlpeme pero es perder el tiempo yo hace tiempo que decidí que a los conversos en pseudociencia no se les discute porque no hay forma o sea por más razones evidencia científica estudios que tú presentes ya se han formado una opinión y esa opinión es incontestable lamentablemente y se la han formado con las peores fuentes posibles se la han formado básicamente leyendo en su teléfono celular cadenas de whatsapp o leyendo artículos en internet sin ninguna validación científica pero creen que están seguros de entonces no hay forma en eso ni siquiera perder el tiempo pero la mayoría de personas de buena voluntad que quieren retomar su vida decirles que por favor se vacunen que de esa manera van a retomar su vida y que luego de una vacunación masiva digamos dentro de un año las personas que no quisieron vacunarse y que se enferman gravemente y mueren bueno ya no es responsabilidad del estado ni de la sociedad es responsabilidad de ellas mismas y de sus familias ¿no es cierto? que han permitido que esto suceda entonces hasta ahí se puede llegar más allá ya no se puede llegar sin embargo reiterar que los cuidados de aquí a que llegue la vacuna tienen que ser extremos no quiere usted ¿no es cierto? como dice morir en la víspera ¿no? nadie se muere en la víspera bueno en el caso del COVID sí entonces extremos cuidados he visto imágenes esta mañana de Quito por ejemplo donde hace tiempo sabíamos que actuaban como si no hubiera pasado nada pero claro ya han pasado 10 meses desde que o 6 meses desde que la enfermedad hizo su su salto gigantesco ¿no? entonces en contagio entonces puede ser que la inmunidad ganada por la ciudad ya se esté perdiendo entonces hay que extremar el cuidado la reinfección no mata pero si manda la gente al hospital entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto mantener la distancia mantener las mascarillas lavarse las manos si usted tiene que hablar con una persona un familiar con el que tiene mucha confianza que usted se cuida él se cuida de todas maneras ponga su silla pues un metro más allá no le cuesta nada ¿no? o sea jale la silla y mantenga unos 2 metros mínimo de distancia ¿por qué? porque de esa manera no pone en peligro la vida de la persona que es vulnerable ¿no? entonces mantener los cuidados lavarse las manos constantemente porque eso hace que cualquier cosa que agarres que esté contaminada no te genere una enfermedad y además es una práctica de higiene muy recomendable para todas las enfermedades hay que decir que gracias a estas prácticas se han reducido las enfermedades diarréicas y se han reducido las enfermedades virales otras enfermedades virales entonces lavarse las manos es una práctica muy buena para nuestra salud en general y finalmente usar la mascarilla correctamente tapando la nariz y la boca es la forma correcta de usarlo y yo siempre añado ventilación ventilación aprovechemos la ventaja del verano ventanas abiertas puertas abiertas que el aire circule así esté usted en su casa o esté en un espacio público ¿no es cierto? pedirle a los mercados que mantengan la mayor cantidad de ventilación posible a los bancos sus ventanas abiertas las tiendas sus puertas y ventanas abiertas de tal manera que ese espacio que es confinado por naturaleza tenga ventilación incluso las oficinas que tienen aire acondicionado tal vez tener la costumbre de una hora al día ¿no es cierto? apagar el aire acondicionado abrir las ventanas y que todo se ventile y en la casa utilizar los patios utilizar la terraza utilizar el techo utilizar el jardín utilizar todo lo que está fuera de la casa y nos permite que se ventile mucho el ambiente ¿no es cierto? entonces esas cosas por supuesto ayudan a esperar la vacuna que tenemos que seguir esperando y bueno vamos al congreso peruano a ver tenemos noticias importantes alianza para el progreso tiene un congresista más condenado ese partido los colecciona veamos se trata del congresista González condenado a cuatro años de prisión suspendida el pago de treinta mil soles y la inhabilitación para la función pública es lo más grave condenado por colusión por haber favorecido a una empresa particular en una hora cuando él era alcalde de Quero Cotillo en Cajamarca el señor González tiene que ser desaforado de inmediato ahora ustedes saben cómo funciona el congreso ahí sigue sentado Humberto Acuña no se ha ido a ninguna parte renunció a la comisión de presupuesto después de repartir el jamón del 2020 ¿no es cierto? para el 2021 y sigue sentado en el congreso o sea APP es garantía de que sus congresistas no salen ni con bomba atómica acuérdense ustedes de Donaire ¿de qué partido era? de APP de Vinicio Ríos ¿de qué partido era? de APP trabajaba con los fujimoristas ¿de acuerdo? votaba con ellos pero era y los fujimoristas lo protegieron en el congreso donde los fujimoristas tenían mayoría pero son de APP y esos cuatro se pueden unir si quieren a César Villanueva que ahora tiene arresto domiciliario no ha sido condenado pero es un caso digamos importante dentro de los casos de Odebrecht ¿qué tal el mano? la de César Acuña la verdad esto es reiterado estas personas llegaron al congreso teniendo estos procesos abiertos son procesos que vienen de gestiones anteriores en la administración pública en otros puestos y que por lo tanto tienen que ser juzgados y condenados en los cuatro casos que he mencionado son casos donde estas personas tenían otra función pública y en esa otra función pública cometieron delitos que finalmente son condenados cuando ellos ya están en el ejercicio del cargo congresista y debería funcionar esto de manera automática cuando se ha discutido el tema de la inmunidad siempre nos dicen no pero si eso funciona pues de manera automática el problema es que no funciona de manera automática como la inmunidad la tiene que levantar el propio congreso no funciona de manera automática no ahí siguen sentados y eso es lo que indigna a la gente es lo que no entiende en el congreso no entiende la gente de APP eso indigna a la gente no porque el señor González congresista de la república sea una luminaria que nos haya impactado con sus proyectos de ley o nos haya generado una animadversión porque presenta proyectos de ley que son pésimos no ni por uno ni por otro ni por bueno ni por malo sino porque es simbólico de lo que pasa en el congreso viven en una realidad paralela en una realidad construida para ellos mismos en una élite que se mueve con otras reglas el señor Valdez va a pasar año nuevo a Miami cosa que puede hacer cualquier ciudadano pero él es el representante de un pueblo que está en medio de una crisis y no le importa porque viven en una realidad paralela en un mundo que una vez que uno cruza la puerta del congreso un asesor me decía hace muchos años me dijo duran un mes duran un mes que él decía duran un mes de ser normales al mes ya no son normales al mes ya se convirtieron en congresistas ya están pensando en otra agenda ese es el problema y parte de esas reglas es protegerse entre ellos aún en campaña en plena campaña electoral cuando más deberías cuidarte cuando la novia se va a casar se pone bonita se arregla un poquito se presenta bien enamora al novio para que se case con ella no, acá no acá hay que presentar al partido lo peor posible uno se va de juerga el otro lo condenan entonces oye ¿dónde está la presentación por lo menos para que en el arte del enamoramiento político pues seduzcas un poquito a la población? no no hay disimulo acá no hay forma de que la candidatura de Acuña levante o sea en este contexto no hay forma de repente ya se resignaron pues no de repente ya abandonaron la pelea en fin otra cuestión importante lo hemos mencionado en los programas de esta semana cuando hemos hablado con Fernando Tuesta o con Iván La Negra es que la campaña tiene que tener algunos códigos sanitarios impuestos por los mismos candidatos porque si no no es no es justo no es cierto que un candidato haga un meeting y otros candidatos digan no voy a exponer a la gente porque claro dirán el que hace el meeting va a tener más cercanía con la gente yo no pero yo estoy tratando de cuidar a la gente y la gente probablemente no me lo aprecie entonces creo que si es momento de que alguien intervenga el problema es que la OMP dice yo no tengo facultades para intervenir no tengo facultades sanitarias la única autoridad sanitaria que tenemos en el Perú es el Ministerio de Salud y si haría bien el Ministerio de Salud entonces en establecer un protocolo de conducta durante los encuentros con la población podría poner un número de personas es decir no más de 20 personas con una distancia de 2 metros entre cada una entonces ya hay una norma no más de 20 personas con una distancia de 2 metros entre cada una entonces el candidato puede hablarle a 20 personas ¿no es cierto? con uno más de 2 metros de distancia el otro tema es los medios normalmente los candidatos hacen estos eventos chicos o grandes para que los medios vayan los cubran y de esa manera obtener publicidad mediática entonces podrías establecer algún tipo de alternativa ¿no? para que los candidatos hablen a los medios no sé de alguna forma plural en algún espacio público no sé se me ocurre el parque de las aguas ¿no? entonces de 8 a 9 de la mañana los candidatos se dirigen al país a través de los medios de comunicación que están presentes y los que quieren cubren los que quieren no todas las mañanas ¿no es cierto? va un representante un vocero del partido y dice bueno hoy día vamos a hacer esto y queremos anunciar esto de esa manera todos tienen cobertura todos están en el mismo sitio pero no hay público o sea tenemos que ser imaginativos en esto para que los mensajes de los candidatos lleguen sin poner en riesgo la vida de nadie pero eso implica un poco de imaginación y por supuesto algún nivel de sacrificio algún nivel de ceder para que todos puedan participar ¿de qué más tenemos que hablar Abel hoy día? tenemos que hablar de Estados Unidos se nos escapó ayer un poquito pero es un tema muy importante ya hay un grupo de congresistas demócratas y republicanos que están pensando en aplicar una enmienda de la constitución de los Estados Unidos es un artículo constitucional para destituir al presidente Trump o sea a ese nivel se ha llegado a esa discusión se ha llegado no oficialmente les cuento un poquito la historia porque se parece a la vacancia por incapacidad moral o física a ver Estados Unidos es una tiene una democracia muy sólida eso hay que decirlo cada cuatro años juramento un presidente desde su independencia no hay golpes de Estado no hay interrupciones violentas de la transferencia democrática del poder y eso es estupendo y ejemplar pero si hay lamentablemente asesinatos a presidentes no hay golpes de Estado pero los presidentes en Estados Unidos hay una tradición del maquinicidio algunos con éxito otros con fracaso pero los intentos siempre han estado y parte de la seguridad de los Estados Unidos es cuidar la vida del presidente de la república es una parte muy importante del servicio secreto cuidar la vida del presidente de la república grandes presidentes norteamericanos han sido asesinados y por esa razón es muy importante que existan reglas de sucesión presidencial cuando muere Kennedy asesinado en Dallas en 1963 se percibe que no había reglas para una situación en la cual el presidente quedara incapacitado física o moralmente o mentalmente para gobernar no existían esas reglas en la constitución de Estados Unidos o sea si el presidente hubiera sobrevivido a una herida pero no en capacidad de gobernar físicamente o mentalmente ¿qué pasaba? no había una solución entonces se aprueba una reforma constitucional ellos llaman enmienda a lo que nosotros llamamos reforma constitucional se discute se tiene que aprobar en más de 33 estados y se aprobó la enmienda constitucional de la cual se está hablando ahora que permite que que el congreso finalmente apruebe que el presidente no está capacitado para gobernar pero es curioso el mecanismo que ellos tienen porque para que eso suceda tiene que participar el gabinete es el gabinete el que dice efectivamente el presidente no está capacitado para gobernar y la capacidad para gobernar puede ser física o mental a lo que se referiría también según muchos creemos el artículo 113 de nuestra constitución cuando habla de incapacidad moral permanente se refiere a una incapacidad mental el artículo parecido en los Estados Unidos también admite una suspensión temporal ¿en qué momento por ejemplo el presidente tiene que entrar a un quirófano y tiene que estar varias horas sedado no tiene ninguna capacidad para gobernar los Estados Unidos asume el vicepresidente en ese tiempo pero no pierde la presidencia una vez que se restablecen sus funciones regresa a gobernar nosotros también tenemos esa suspensión temporal en nuestra constitución en el artículo 114 es exactamente lo mismo pero bueno el problema es el siguiente algunos señalan que el presidente de la república de los Estados Unidos ha perdido ha perdido el sentido ¿no es cierto? ha perdido sus facultades mentales y está incapacitado para cumplir la constitución de los Estados Unidos a eso hemos llegado ahora bien regresando al tema de fondo de lo que pasó hace dos días en el Capitolio en los Estados Unidos que es la sede del poder legislativo de la cámara de representantes y la cámara de senadores que es como diputados y senadores en Latinoamérica para ir al fondo del asunto hay que señalar algo que es bien importante una democracia necesita que todas las partes que participan en la competencia democrática acepten las reglas si los jugadores no aceptan las reglas no hay juego sales del juego democrático el señor Trump decidió no aceptar las reglas del juego es como Keiko Fujimori por eso la experiencia de Estados Unidos a los peruanos nos es hoy tan cercana cuando una de las partes en una competencia dice yo no acepto perder y perder es parte de una de las reglas del juego alguien tiene que perder entonces no hay posibilidad de que tengas un juego limpio Donald Trump ha convencido a un grupo importante de sus seguidores que él es el presidente de los Estados Unidos electo y que le han robado la elección eso es lo que ha ofrecido y ha dicho me han robado la elección y lo ha dicho hasta esta misma semana esta semana antes de los disturbios hubo un mitin en Washington donde los seguidores de Trump lo escucharon hablar en vivo y él les dijo con toda claridad que le habían robado la elección y que ellos no iban a conceder y que no iban a conceder el triunfo a nadie porque la elección era de ellos en Estados Unidos las figuras públicas no son percibidas como mentirosas normalmente hay ciertos principios de buena fe acá en el Perú todos dudamos en Estados Unidos dudan también pero en general los presidentes no suelen ser unos mentirosos esa vez les tocó el mentiroso pero mentiroso patológico pero hay que entender que para muchos republicanos que siguen a Trump Trump les está diciendo la verdad ¿cómo se sentirían ustedes si una persona que ustedes admiran que siguen les dice que le han robado la elección bueno asusados de esa manera fueron al Capitolio a tomarlo como si estuvieran en una de las republiquetas más bananeras de América Latina a las que tanto desprecian ¿no es cierto? exactamente igual pero hay que entender qué pasó las personas que estaban ahí verdaderamente creen como en el tema de las vacunas verdaderamente creen en un acto de fe que en ese acto de fe el señor Trump ganó las elecciones y que les han robado las elecciones y ese es el problema más grave que tiene Estados Unidos hoy porque aun cuando Donald Trump ha terminado reconociendo el triunfo de Biden y ha dicho que la transición va a ser ordenada y ha recapitulado le ha dejado al pueblo americano esta duda de que él ganó las elecciones y eso es terrible para la democracia en el Perú lo hemos vivido conocemos la experiencia es una experiencia dura es una experiencia muy difícil durante 5 años hemos tenido que padecer la pataleta de Keiko Fujimori porque no estuvo dispuesta a conceder nada ni siquiera el triunfo a su adversario menos la posibilidad de cogobernar el país desde la mayoría que tenía en el Congreso y ese es un precio carísimo hemos perdido 5 años por la pataleta de alguien que no quiso reconocer su derrota pero que tenía el control del Congreso y eso costó un presidente renunciante ¿no es cierto? y luego un presidente vacado 3 presidentes en una semana todo lo que hemos visto en este quinquenio se origina en ese problema en la conducta democrática poco democrática de alguien que se niega a cumplir las reglas y que siembra la duda de sus seguidores ¿para qué? para que actúen de manera completamente desproporcionada mientras los demás creen perfectamente como creo yo que en Estados Unidos había una elección libre justa transparente y que Biden ha ganado y por lejos en el voto popular por lejos y en el colegio electoral también y luego acá no le gustó a Keiko Fujimori pero Pablo Kuchinsky ganó las elecciones y la ganó por 40 mil votos que puede ser poco en el universo total de los electores peruanos pero la ganó hay uno que gana y uno que pierde en la segunda vuelta en Estados Unidos participan dos uno que gana uno que pierde o sea si tú entras a una contienda de a dos sabes que te vas a ir con un título el ganador o el perdedor ese es el juego así se juega no hay otra forma de jugar ese juego el problema es cuando los jugadores se niegan a jugar el juego de la manera en la que ha estado pactado ese es el problema y ahí se acaba la democracia esto es una amenaza a la democracia en los Estados Unidos bueno si es una amenaza va a caer la democracia en los Estados Unidos no es una democracia muy sólida con instituciones muy sólidas el mismo partido republicano tiene hoy una división profunda porque la mayoría no admite que lo que ha sucedido sea aceptable en ningún escenario expresidentes de los Estados Unidos como los Bush por ejemplo no están en absoluto de acuerdo con la conducta de Donald Trump ex secretarios de defensa firmaron una carta incluyendo los republicanos y los demócratas se llamando que esto es muy peligroso porque entienden claramente los peligros de una persona que no acepta su derrota y que guía a un grupo de personas de efectivamente una extrema derecha conservadora pero podrían ser de una extrema izquierda también hacia actos de violencia y esto ya lleva costando la vida de cinco personas cuatro ciudadanos y un policía hoy fallecido el policía por los disturbios en el Capitolio tres personas en las inmediaciones del Congreso una mujer dentro del Congreso que fue se le disparó la policía la policía la disparó y finalmente un policía fallecido esta madrugada anoche anoche la noticia se ha conocido esta madrugada cinco personas fallecidas por azuzar a una población a la cual se le ha dicho sistemáticamente desde antes de las elecciones desde varios meses antes de las elecciones que les iban a robar la elección todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo Trump es un hombre que viene de medios de comunicación maneja su audiencia sabe manejar sabe engañar es muy bueno engañando entonces bueno eso es lo que tenemos hoy y esto es trágico para los Estados Unidos pero no significa la caída de la democracia lo que hay que buscar ciertamente es que el lenguaje cambie el lenguaje de Trump si se escucha claramente es el lenguaje para hacer un paralelo con los que acá terruquean para Trump todo lo que no es él es comunista comunista socialista los demócratas son todos comunistas todos socialistas representa una posición bastante fascista la de Trump que bueno tiene sus simpatizantes en el Perú no vayan a pensar que está solo en los Estados Unidos la simpatía que despierta Trump acá también hay sus simpatizantes pero ese lenguaje del terruqueo ¿no es cierto? ese lenguaje que hace que sus tradicionales adversarios demócratas ya no sean sus tradicionales adversarios demócratas sino sean comunistas que quieren destruir a los Estados Unidos ese es el problema lenguaje parecido ahora las cosas allá no son como acá acá saltan el Congreso y este no pasa nada allá ya FBI está identificando a todas las personas que han participado que han entrado a las oficinas que han destruido el mobiliario que han roto las ventanas están plenamente identificados y todos van a ser procesados y sancionados o sea ahí si hay ley y orden o sea no puede haber un policía muerto o una ciudadana fallecida sin que se establezca cuál es la verdad qué fue lo que pasó todos van a ser procesados de eso no tengan duda eso ahí no hay impunidad y lo que se ha cometido es un crimen si las fuerzas policiales hubieran reprimido de una manera más digamos fuerte hubiera sido una masacre es otra de las cosas que muchas personas dicen Dios mío qué vulnerable es el Capitolio americano más difícil es ahorita entrar a Agua Dulce que entrar al Capitolio en los Estados Unidos así parece pero en todo caso reforzarán su seguridad pero que va a haber sanción en Estados Unidos hay sanción siempre siempre hay sanción por eso es que la gente respeta la ley porque sabe que tiene consecuencias hablando de eso Abel he visto hoy día que han sancionado a tres personas con penas que van hasta 12 años de prisión por los disturbios en tía María esa es una buena noticia no creo que yo le desee en la cárcel a nadie sino porque se tiene que empezar a entender que tomar una carretera es un delito y que ese delito se paga con cárcel no puede ser que uno atente contra la vida de los demás contra la libertad de los demás y no pase nada vamos a ver si hay más sanciones por la toma de carreteras en el resto del Perú para aquellos que participen en tomas de carreteras tienen que ser severamente sancionadas yo sí creo que es un delito muy grave y como les digo lo que ha pasado en Estados Unidos puede llamar una atención puede sorprendernos puede horrorizarnos pero al final las personas que han actuado de esa manera han actuado al margen de la ley y cuando actúas al margen de la ley en los Estados Unidos vas preso no hay discusión hay sanción hay sanción muy bien a ver es tarde ya nos tenemos que ir a la pausa porque vamos a hablar de un tema vamos a hablar de las AFP nuevamente tenemos una iniciativa muy interesante se trata de qué a ver vamos a ver de qué se trata se trata de el señor Diego Pérez que tiene una iniciativa que ha recogido ya acá tengo diez mil firmas más de diez mil firmas para que los fondos de pensiones no pasen a un organismo público de pensiones que quiere capturar los fondos que las personas como yo como usted aportamos a las AFPs vamos a ver qué nos dice el señor Diego Pérez que va a estar con nosotros en un instante volvemos de las emisoras de la sociedad dominica de medios de comunicación estamos comunicados en Lima con Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cujo Radio Verita Zucayali Radio Sepagua la convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios también se une Huánuco con Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Lampa Radio San Valentín Anca, Escadomoro Huancayo Radio Cumbre Satipo Radio Milenio Radio Estación Solar Yurimaguas Radio Oriente Cajamarca Radio Los Ángeles y AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Bien, Rosa María ya está con nuestro invitado el ingeniero Diego Pérez Rosa María, adelante Muy buenos días señor Pérez gracias por estar con nosotros quería empezar porque nos contaron un poco de quién es usted y cómo se le ocurrió participar en esta iniciativa entiendo que usted no representa ningún partido político que es un ciudadano común y corriente ¿cómo se le ocurrió digamos lanzar esta iniciativa ciudadana? Buenos días Rosa María antes que nada muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa sí, efectivamente yo soy un ciudadano común y corriente soy un ingeniero de 31 años que se preocupa por su jubilación y ante esta noticia de la creación del OPP se me generó mucha preocupación dije no quiero estar más sentado en el sillón viendo cómo pasan cosas afuera y yo no hago nada empecé a ver cómo puedo hacerlo desde mi posición de ciudadano qué puedo hacer y se me ocurrió empezar a recolectar firmas a compartir lo que está la poca información que hay sobre lo que está pasando porque sí considero que hay muchos peligros detrás de esta iniciativa del OPP muy bien usted dice hay poca información la señora Omonte es la digamos presidenta de una comisión que tiene que proponer al país un sistema de pensiones reformado pero como usted dice no conocemos en detalle todavía cuál es el proyecto de ley que ella quiere someter al pleno pero sí conocemos que parte del proyecto de ley pasa por la creación de un organismo público de pensiones esta famosa OPP que va a administrar los fondos de pensiones públicos y va a ser una especie de sombrilla para todas las AFPs cosa que ya hace la superintendencia de banca y seguros y AFPs en materia regulatoria ¿por qué oponernos a esto? ¿por qué decir bueno también se necesita regulación que salga de las SBS y que pasa a este organismo? ¿por qué nos oponemos a esto? Sí, claro como bien mencionas hoy la SBS tiene un rol vamos a llamarlo fiscalizador de las AFPs valida que estén trabajando correctamente que no haya ningún digamos descontrol dentro de la administración de los fondos privados ¿sí? ¿cuáles son los peligros que yo identifico dentro de la propuesta del OPP? el primero es politizar el tema de los ahorros privados de cada uno de los peruanos ¿no? porque si bien pasaría la administración del estado para un rol supervisor la pregunta es ¿quién nombraría las cabezas encargadas de esta supervisión? ¿no? si bien tendría una independencia constitucional igual está dentro del estado igual está dentro adjunto a quien tenga la mayoría política en ese momento los nombramientos dependerían de quién también se habla de cuáles son los lineamientos para regir las gestiones de la inversión ¿no? esto lo dictaría bueno el OPP ¿no? no quedaría alguien más ¿no? entonces ya en el pasado ha sucedido con el sistema Ips ¿sí? ha sucedido que se dictaban las políticas los peruanos ahorrábamos para un fondo de vivienda y lamentablemente muchos peruanos se vieron perjudicados porque ese fondo terminó con 80% más de pasivos que activos entonces el peligro ese es el Estado ha demostrado una mala administración estatal de los fondos y lo podemos ver hoy día lamentablemente con la ONP ¿no? la ONP no puede responder ante las demandas de sus aportantes si bien necesitamos una reforma los cambios se deben hacer esto implica retroceder ¿no? y otro peligro que yo identifico y con toda la crítica que se dé al sistema privado hay algo que yo rescato de él que es que el 100% de los fondos son individuales es decir mi dinero va a retornar a mí en algún momento con la rentabilidad que gestionaron las AFPs buena o mala pero va a retornar en 100% a mí lo que propone este nuevo proyecto de ley es que del 100% de mi dinero un porcentaje pasa a un fondo común para subvencionar la pensión mínima de quienes no logren un nivel de ahorro suficiente es decir en traducción simple es un impuesto al ahorro y esto abre una brecha muy peligrosa porque ese porcentaje ¿quién lo dicta? quien esté en ese momento a cargo de la política en el momento que nos digan ya no es suficiente 5% por decir un número ahora es 15 ahora es 20 se abre una brecha que no podremos controlar nosotros como ciudadanos nos quitarían la opción a elegir nos quitarían la opción a poder determinar cuánto ahorro voy a tener yo al final de mi jubilación entonces eso creo que son los peligros además de que la propuesta no se identifica no hay muchos números no hay análisis que sea comentado con las personas y de hecho algo que quiero comentar es que yo tengo un twitter donde yo seguía la iniciativa y bueno me bloquearon entonces tampoco quieren que la gente se siga informando tampoco quieren apertura de la información eso es otra preocupación que yo no la tenía hasta hace una semana pero ahora la tengo entonces y que deberían tener a los 10.000 firmantes que han tenido en esta iniciativa ¿no? claro porque lo que nos preocupa es que esto se apruebe en el pleno ya sabemos cómo que el gobierno tenga que observar esta norma o de repente no la observa y tenemos una situación bien dramática ¿cuántos son los hoy aportantes a las AFPs? hoy alrededor de de aportantes tenemos como el 20% el 20 al 30% de la PEA es aportante de las AFPs ¿no? igual sigue siendo un porcentaje digamos pequeño pero es un fondo importante es un fondo bastante grande obviamente lo que pasa es que lo que ha pasado es lo siguiente las personas con ingresos por encima del mínimo por encima del mínimo un poco encima de 1500 soles digamos si les es atractivo aportar a la AFP porque al final te van a dar más pero si tú ganas menos de 1500 soles en realidad no vas a conseguir mucho en la AFP y el Estado si te garantiza una pensión mínima entonces si tú eres una persona que gana formalmente como sueldo mínimo te conviene mucho más estar en la ONP no te conviene estar en la AFP y mucha gente declara como sueldo mínimo aunque tenga informalmente otros ingresos esa es la razón por la cual se mantiene la ONP para tener pensión mínima esto nos lleva a discutir un asunto que es complejo que es ¿se debe garantizar una pensión mínima para todos incluidos los de las AFPs aun cuando tu fondo no alcance para una pensión mínima? quizás es un análisis que le toca mucho más a los expertos sin embargo lo que yo creo es que hoy nosotros ya pagamos impuestos yo ya pago mis impuestos y de estos impuestos debería el Estado ser eficiente y debería poder lograr asegurar una pensión mínima para los aportantes y para que sea más inclusivo en el sistema ahora podríamos lograr una bolsa mayor de aportantes si el sistema actual fomentara la inclusión de los informales ese es otro tema que creo que queda otra discusión pero el sistema actual como está no incluye a los informales y otro peligro de la OPP es que no va a llamar a la inclusión de los no aportantes porque lo que le estás diciendo al no aportante es voy a crear un sistema donde te voy a asegurar una pensión mínima si es que aportas mucho o aportas poco yo te aseguro la pensión mínima entonces quien no aporto hoy día dirá para qué voy a aportar más si ya me aseguran una pensión mínima mejor eso lo pongo en otro lado y no lo declaro exacto eso es lo que pasa con las pensiones mínimas que al final puedes disuadir a la gente de declarar el íntegro porque ya tiene asegurada la pensión mínima y con eso basta ahora yo soy una persona más anarquista yo creo que cada uno debería ahorrar como quiere pero sé que los expertos no están de acuerdo conmigo así es pero en todo caso la propuesta de ustedes es para que no existan sistemas de ahorro de pensiones o para que se mantengan como están o simplemente para oponerse a que el Estado entre en los fondos privados más o menos perfil pero su propuesta sí un poco es advertir los peligros del OPP definitivamente mi propuesta está en no necesitamos un sistema estatal que administre todo por los peligros que ya señalé si requerimos una reforma pero la comisión como en su rol de reformar de dirigir la reforma debería llamar a mesas mesas de trabajo con profesionales los ex ministros de trabajo que nos han dado un crecimiento por más de los últimos cinco años están declarando los peligros están saliendo a decir estoy aquí para poder ayudar para poder aportar y se está haciendo iros sordos el MES en su momento mandó una propuesta que también dijo no gracias nosotros nos encargamos no hay profesionales en la materia de finanzas públicas que estén trabajando esta propuesta no hay apertura a la información entonces lo que yo reclamo desde mi posición y los 10.000 ciudadanos que han firmado es que sea un trabajo serio de esta reforma que se abra la información que se solicite ayuda de los expertos en la materia y además lo que sí estamos en contra y eso sí es en este fondo colectivo donde se aperturaría un impuesto a la obra lo que presume el proyecto es que va a haber un fondo de reparto es decir aquellos que apostamos por un sistema de capitalización individual nos regresan a un sistema de reparto que no es lo que escogimos que no es lo que pedimos y que en ningún momento era parte de una reforma como usted dice claramente si se va a financiar una pensión mínima que se financie con tributos pero si le pones un tributo al ahorro la gente no va a querer ahorrar encareces el acto de ahorrar ¿ha tenido alguna oportunidad de presentarse ante la comisión como ciudadano de participar en algún debate? no ninguna de hecho yo he estado conectado a las pocas intervenciones que han tenido desde el congreso de la comisión la información que podía lograr era siguiendo en las redes sociales pero ya no puedo entonces la poca información le he estado rescatando un poco de internet fuentes etcétera que se puede lograr desde el congreso pero para poder lograr si esto saliera adelante lo que se necesita es que un ciudadano recolecte 45 mil firmas hoy tenemos más de 10 mil yo veo mucha intención de la parte de comisión de presentar este proyecto de ley entonces lo que yo exhorto a los ciudadanos es que estén en contra de esto y identifiquen estos mismos peligros a que sigan compartiendo mi iniciativa que sigan firmando para poder llegar a estas 45 mil firmas o más yo sé que hay muchos peruanos en contra de esto pero tenemos que firmar y compartir para lograr ir a la comisión y decirles somos 45 mil al menos que no queremos esto y que exigimos una reforma a la altura de nuestros ahorros a la altura de lo que los peruanos requerimos en realidad en realidad las 50 mil firmas o 45 mil firmas se presentan para presentar una iniciativa legislativa y claro su iniciativa legislativa puede ser creemos que esto es una amenaza y queremos que no se apruebe el problema es que para presentar una iniciativa legislativa tiene que haber la amenaza tiene que ser un poco más cierta y lo segundo es que la la plataforma change si permite rápidamente recolectar las firmas pero luego se necesita recolectar las firmas de manera física es decir que todo el mundo firme físicamente eso es un trabajo logístico que excede las capacidades de una sola persona ¿cómo lo piensa hacer? la verdad es que felizmente la plataforma change da ayuda y aporte a los que tienen una iniciativa y van viendo que va incrementando en el tiempo entonces a través de las firmas de estas personas ellos los identifican y bueno ante la situación lo que va a tocar es que yo soy yo confío en que los peruanos tienen esta iniciativa ciudadana de ir en contra de esto entonces hay maneras como firmen en sus casas digital firmen en sus casas un papel y bueno tendré que pasarme por las 45.000 personas a recogerlo pero si es necesario habrá que ver las maneras de hacerlo y sé que va a haber personas que van a apoyar que pueden hacer puntos de colecta en cada uno de sus distritos o donde vivan y se puede lograr yo confío mucho en la iniciativa ciudadana para poder lograrlo lo he visto hoy día yo la verdad al iniciar esto no pensé y no esperaba que tantos ciudadanos apoyaran y estuvieran en contra de esta situación congresal que nos está dando bueno bueno la mayoría de la gente que conozco que aporta AFP me encuentro entre ellas le parece inaceptable que el Estado meta mano de nuestros fondos o sea conozco gente que dice ni un centavo yo también lo puse en Twitter a mí ni un centavo yo puedo donar ser caritativo con mi dinero de la forma que yo crea conveniente pero que el Estado me eche mano a mi fondo cuando ya me está echando mano una administradora que ya le estoy pagando porque me administre mi fondo no voy a permitir que el Estado ahora eche mano a mi fondo y menos dentro de una organización pública que basta que tú colocas los fondos en esa organización pública para que eche mano sobre la organización pública y el otro problema lo ha mencionado también usted es que digamos yo puedo estar completamente en desacuerdo con la rentabilidad que he recibido en los últimos años me puede parecer poca mala mal administrado etcétera pero estoy completamente segura de que el Estado lo va a administrar peor pero completamente segura de repente por mi edad la gente más joven no lo cree pero por mi edad yo sé cómo funciona el Estado y el Estado lamentablemente en el Perú ha sido un mal administrador de recursos ajenos entonces ahí tenemos un problema y ahí está la ONP para probarlo o sea a las pruebas me remito así que eso eso en efecto puede puede pasar muy bien así que cómo desde el punto de vista logístico cómo se hace para firmar esta petición o sea a dónde entro si soy una persona que no sé nada de redes no soy digital ¿qué hago? es sencillo pueden entrar a la plataforma Change.org y buscar la iniciativa de no al organismo público de pensiones también las personas que ya han podido firmar la iniciativa la pueden tener en Whatsapp la pueden compartir pueden seguir en Facebook en Twitter y en Instagram la iniciativa no al organismo público de pensiones Diego se llama así no al organismo público de pensiones es lo que hay que buscar es lo que hay que buscar en Google no al organismo público de pensiones y ahí le sale todo ahí le sale todo para poder firmar y la plataforma te pide firme esta iniciativa y el siguiente paso es que te va a pedir compartirla la pueden compartir en cualquier medio en Facebook a través de Gmail a través de Whatsapp como quieran compartirla y ahí se cierra el proceso muy bien así que y esto se ha hecho sin ningún contacto con la comisión porque no los han querido recibir y no los han querido escuchar me van a preguntar inevitablemente esto señor Pérez usted trabaja para las AFPs por supuesto que no y es importante y creo que cuando retuiteaste mi video la congresista dijo es que las AFPs tienen miedo están nerviosas yo hubiera querido poder responderle que yo no trabajo para las AFPs que soy un ciudadano preocupado por su jubilación y que me crea que las 10.000 personas que han firmado tampoco trabajan para las AFPs lo que sabemos es somos conocedores de la historia cuando el Estado ha administrado los fondos y quien no ve la historia y no aprende de ella vuelve a fallar yo no quiero que mi jubilación vuelva a fallar y a los años venideros esté preocupado por de dónde cómo de dónde vivo así es yo retuiteé el video porque me lo pasaron esto es muy interesante yo la verdad había dicho también en Twitter que a mí no me sacaban un centavo pero creo que la retuiteada tuvo mucho éxito entonces ahí sí ya la congresista se vio obligada a contestar entonces claro en ese contexto fue muy agradable tenerlo en el programa y esperamos que mucha gente firme esta petición para que entiendan en el congreso que no pueden actuar de espaldas a la gente todo el tiempo más aún si la señora Montemonte pretende ser la vicepresidenta del Perú porque es candidata entonces debería por lo menos tener un poquito de correa para aguantar la crítica y para recibir a las personas que son mayoría creo yo sobre todo los aportantes de AFP que no quieren que su plata pase al control del estado de ninguna manera muy bien señor Diego Pérez no sé a ver si hay alguna pregunta del público las personas quieren saber bueno ya lo están publicando hay varios oyentes que lo están publicando en el FEI quieren saber cómo firmar esta iniciativa que ha tenido el señor Pérez ¿hay algún teléfono algo menos digital para que las personas mayores que no dominan mucho las redes puedan comunicarse ¿hay alguien tiempo y pueda orientarlos? aunque sea un correo electrónico sí pues sí pueden escribir a mi correo que es diego apr14 arroba gmail punto com ahí pueden escribirme yo les redirecciono el enlace para que le den clic y firmen así de sencillo así es y si no pueden señoras señores llamen al sobrino al nieto al hijo ellos saben ellos saben no importa si el nieto tiene 10 años vas a ver mucho más rápido que ustedes yo cada vez que no puedo llamo a alguien menor que yo y me resuelve los problemas así que mi recomendación es llamen a la siguiente generación que esa si es digital este señor Pérez tiene 31 años él nació con digitalizado pero los los que somos mayores no hemos nacido digitalizados muy bien muchísimas gracias por haber estado con nosotros Abel te vamos terminando hoy día temprano el programa porque hay misa así es Rosa María me están haciendo recordar que ha subido el seguro de las AFPs sí ha subido el seguro autorizado eso no sube porque se le ocurre la AFP sino porque se lo solicita y la superintendencia de banques seguros lo autoriza ojo ¿por qué? porque el riesgo ha crecido la posibilidad de morir en una pandemia ha hecho que ese riesgo crezca y por lo tanto tenemos que pagar un poquito más para poder cubrir ese riesgo porque ese seguro cubre a quienes a las personas que mueren antes de los 65 años no han alcanzado su derecho a pensión y dejan a una viuda a unos hijos a unas personas que son los que tienen derecho a recibir esa pensión entonces ese seguro les cubre la pensión de el causante de la persona que murió esa es la idea para eso sirve el seguro muy bien muy bien Abel muchísimas gracias a nuestro invitado al señor Diego Pérez me dice que pongamos un enlace lo vamos a poner y bueno ahí nos están ayudando y bueno nos vamos Rosa María se llama no queremos que el Estado como es de nuevo no queremos que el Estado póngala de nuevo por favor chicos si me pueden ayudar el enlace que lo acabamos de poner acabo de verlo aparecer si yo también si pero empieza como no queremos que el Estado administre los fondos de pensiones o no queremos un organismo no queremos que el Estado cree el organismo público de pensiones ese es el hashtag así estamos porque miren vamos yo sé que todos están molestos con su AFP por alguna razón pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad o sea no podemos terminar en una cosa que sea muchísimo peor y que terminamos perdiendo soga cabra cerca y el rancho entero no todo porque resulta que el Estado decide avanzar sobre los fondos privados de pensiones y eso es algo que no podemos aceptar como aportantes ese dinero es nuestro ahorro y no tenemos por qué entregarse en el Estado muy bien listo a ver vamos a invitar a la señora Carmen Omon Rosa María yo sé que yo sé que va a escuchar este programa pero conteste el teléfono las últimas semanas que la última vez después que comentaste sobre este tema me da la sensación que ya no ha querido contestar no siempre fue tan amable tan gentil claro cuando son candidatas si quieren venir porque en verano como venía pero ahora que tiene que responder por cosas muy serias como esta por ejemplo no sé cómo va a ser una campaña a la vicepresidencia dicho sea de paso dicho sea de paso además con ese partido con APP no sé cómo va a ser una campaña a la vicepresidencia la verdad si es que no responde por cosas tan graves como esta o sea a ver que le diga a todos los electores que aportan a las AFPs que va a crear un organismo público para que administre su plata a ver qué les parece muy bien listo a ver nos vamos Rosa María nos vamos hasta el día lunes que tengas un bonito fin de semana y me imagino que volvemos con mucha información de lunes porque los candidatos están que viajan por todos sitios Rosa María pero ojalá que prometen todo prometen de todo que no les corresponde en fin ya sabemos cómo es pero por lo menos que lo hagan con distancia social que pongan un número 20 personas a 2 metros cada una para que ya cuenten las 20 y nada más pero no pueden estar bailando pues o sea César Acuña baila Martín Vizcarra camina entre multitudes no pues o sea ojo hay que hacer una campaña que respete la vida y la salud de la gente o sea yo me opongo siempre ustedes me conocen a normas absurdas pero mantener la distancia social no es absurdo es exactamente lo que tenemos que hacer y el candidato no puede promover aglomeraciones ese es el problema más grave que tienen los candidatos en este momento nada de aglomeraciones ok muy bien me hacen recordar que el señor Acuña ayer ha prometido que va a respetar va a solidificar la SUNED Rosa María está bien ah no 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 él quiere un licenciamiento perpetuo para nunca más tener que volver a licenciar en la universidad es de locos ¿saben qué pasa? que ya hay un asunto que se llama conflicto de interés que debería ser un poquito más sensible el candidato al tema ¿no? o sea él no puede estar proponiendo cosas sobre las universidades teniendo un consorcio de universidades que él maneja no una varias no pues o sea un poquito más de respeto por el electorado francamente no lo está respetando mucho en este caso muy bien cuídate mucho Rosa María feliz fin de semana nos reencontramos el lunes hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco creo que además que ya os hermoso